Añadieron los nuevos autos de Hot Wheels en esta actualización que obviamente se van a poder conseguir con desafíos o con misiones más adelante, en fin, se van a poder conseguir de manera más sencilla. En este momento la única forma de conseguirlos es con los super sorteos o con los sorteos normales, teniendo muchísima suerte. También se pueden conseguir en las subastas, pero necesitas además de suerte, dinero, así que está bastante complicado conseguirlos ahorita, al menos sin los desafíos, porque el primer auto que se va a poder desbloquear en los desafíos es el Toujet C, entonces ese es el que menos me apura a conseguir. Se podría decir que el auto al que le tengo más echado el ojo es el Riproad, definitivamente ese auto le hacía falta a Forza Horizon 5 desde el inicio, o sea por mí no hubieran metido el Bone Shaker y hubieran metido el Riproad y yo estaría feliz bro. El Riproad es básicamente un auto de Hot Wheels todoterreno que la neta hubiera quedado de lujo desde el inicio en Forza Horizon 5 por todo el paisaje que tiene, el volcán, el desierto, todo, o sea hubiera quedado perfecto el Riproad desde el inicio, así que ahora que ya por fin está confirmado, entonces me dan muchas ganas de conseguirlo, ese es el principal auto que quiero conseguir. Lógicamente no tengo tantos sorteos, solamente tengo dos sorteos normales y un super sorteo, así que si me va a costar bastante conseguir todos los demás, voy a tener que hacer desafíos, voy a tener que conseguir puntos de habilidad para hacer la maestría del Bugatti y conseguir otros dos super sorteos, o sea literalmente voy a estar rascando super sorteos de todo de donde se pueda, así que vamos a ver si se logra conseguir el día de hoy. Con que consiga el Riproad, con eso voy a estar feliz y voy a dormir a gusto, además ya estaba en Horizon 4, sí, el Riproad ya estaba desde Horizon 3 en la expansión de Hot Wheels y en Horizon 4 también estaba, se me hizo muy raro que no lo metieran en Horizon 5 desde el inicio. Vamos a girar la primera, voy a dejar el super sorteo para el final porque ahorita nada más tengo tres, primero estos dos, los sorteos normales, vamos a ver si sale algo interesante o no, no, efectivamente, tampoco, ok, vamos a ver super sorteo, que salga algo bueno por favor, mira, no hay nada, no hay nada, no hay nada, ya de entrada vi que no hay nada, no hay ni un solo auto de Hot Wheels, ok, ese, ese 370Z creo que ya lo tenía, no estoy seguro, el Vauxhall definitivamente ya lo tenía, este ya lo tenía, lo voy a vender, este también ya lo tenía, adiós, joder, qué mala suerte, sí voy a necesitar de muchísima suerte, eh, si nos alcanza jóvenes, ok, segundo, bueno, tercer intento, cuarto intento, no sé, el siguiente ruleta, vamos a ver si nos sale algo de Hot Wheels. Una gorra de Monster, eh, no sabía que había una gorra de Monster, joder, ahora necesito 5, 10, 25 puntos, wey, necesito 25 puntos, ok, ok, vamos a ver, super wheel spin del Bugatti Veyron, ¿será? ¿será que sale? No hay nada, no hay nada, ay, Dios mío. Sorteo jóvenes, tengo un sorteo, y no va a salir nada, ah, unos jeans ajustados naturales, fíjense que la otra vez me levanté, eh, y me pregunté, ¿por qué no tengo unos jeans ajustados naturales en Forza Horizon 5, bro? Y qué bueno que me tocaron, bro, la neta, me alegro mucho, uno, dos, tres, ah, sí, la armo para este, a ver, ojo, eh, nah, ¿ahí hay? No, no hay nada, ¿verdad? Nada, wey, nada, creo que puedo conseguir todavía el del Divo, creo que el del Divo me faltaba, a ver, 5, nah, no me alcanza, wey, no me alcanza para el del Divo. Es el segundo día buscando Hot Wheels, literalmente jóvenes, posiblemente esto salga en el video como un solo video, pero es en realidad el segundo día buscando Hot Wheels, o sea, ya llevamos dos días consecutivos, bueno, no consecutivos, pero sí son dos días ya buscando Hot Wheels aquí en las ruletas. Para los que a lo mejor no lo saben, eh, recapitulación rápida, en la serie, en la serie del festival tenemos el Twin Mill, el Twiget, sí, acá al final tenemos el Hot Wheels Metro, el Nash Metropolitan, creo que se llama, Pero, pero, hay otros Hot Wheels que no están aquí en la lista del festival y que se consiguen únicamente con la tienda del Forzaton, subastas o las ruletas, los wheelspins y los super wheelspins. Aquí tenemos, por ejemplo, el Ford Duali, que es uno de esos autos que sale, obviamente nos puede salir el Nash Metropolitan Custom, que a pesar de que va a salir más adelante nos puede salir aquí en las ruletas, el Ford Mustang Custom de 2005 de Hot Wheels, Hot Wheels y el que yo más estoy buscando, jóvenes, el Rip Road de 2012, Hot Wheels, Rip Road, literalmente esto es por lo que vengo, por lo que estoy haciendo esto, por el Rip Road. Con que me salga el Rip Road creo que ya lo tenemos cubierto. Ahora, he estado guardando, como podrán ver por aquí, déjenme cambio la cámara de este lado, he estado guardando ruletas y super ruletas, como pueden ver tengo nueve sorteos y más de nueve super sorteos, pero, no basta con eso, de este lado tenemos... ¿100 super sorteos? ¡Were a minute! ¡Were a minute! Ausa incómoda, dice. Tío Forza, a ver Tío Forza, ¿me puedes explicar de dónde salieron 150 super sorteos? ¿Me puedes, por favor, explicar de dónde salieron? O sea, yo venía a mostrarles que tenía mis dos super sorteos VIP y llegaron 152 de la nada, o sea, eso literalmente hace 2, 4 minutos, güey. Ok, ok. Mira, vamos a hacer algo. Yo voy a abrir primero los míos, ¿ok? Porque yo toda la semana literalmente he hecho hasta lo imposible por conseguir super sorteos. He estado sacando puntos de habilidad de maestría para las ruletas que vienen adentro de los autos, por ejemplo, aquí me faltó este, pero obviamente no llego hasta allá con 12 puntos. Así que primero voy a usar las ruletas que yo me he ganado, se podría decir con mi esfuerzo, y después usamos las del Tío Forza. Ya si no sale de plano en ninguna de las mías, entonces ya tendrá que salir en alguna de las 150 super sorteos que nos dio el Tío Forza. Pero muchas gracias Tío Forza por eso, de verdad se agradece muchísimo. Así no se vale. No, 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 yo, mira, yo primero voy a usar los míos. Ya después usaré los de Forza, pero primero los míos, así ya. Vamos a empezar entonces, jóvenes. Primero vamos a usar estos dos super sorteos, que de hecho ya serían 12 super sorteos aquí. Así que vamos a ver, vale, primer super sorteo y no salió nada, absolutamente nada. Vamos a ver el segundo, no hay nada aquí tampoco, no vi ningún auto. Una pulsera de cuentas, bro, no. Nada, ya vi dinero ahí, pero no hay nada. Según yo, los autos de Hot Wheels tienen que ser legendarios, ¿no? Ojo, ahí vi algo. ¿Qué es eso? Oye, ese amarillo, ¿cuál era? Este, no sé qué era ese auto amarillo, pero me causó curiosidad. Aquí tampoco, a ver, ¿hay algo amarillo aquí? No, nada. Bueno, el R8, sí, claro, pero ya lo tengo, yo para qué lo quiero, ¿verdad? Tenemos aquí uno, un auto legendario que es Jaguar The Type. Creo que ya lo tengo este. Vender. Ah, no, no lo tenía. Ok, excelente, auto nuevo a la colección. Nada, Ford GT 2005, pero ya lo tenemos y no es nada interesante. Nada novedoso, diría yo. Bentley Bentayga, ya la tengo también. ¿Era el 918 Spyder, el amarillo, que no vi cuál era? Ok. Fail Lady Z edición, Forza. Impresionante si no lo tuviera, pero ya lo tengo. ¿Sabes? Estoy empezando a ver con buenos ojos los super sorteos que nos dio el tío Forza, porque ya me gasté 13 super sorteos ahorita en este ratito y no salió nada. Entonces, gracias tío Forza, creo que me salvaste. Ah, el Z4, güey. Está bonito, pero ya lo tengo. ¿Para qué? El Rip Road. Ay, güey. Ya estaba aquí. ¿Por qué? ¿Por qué no tocó? Maldita sea. Es el único que quiero. Güey, es el que más quiero de los Hot Wheels. Ah. Era el Rip Road, maldita sea. Estuvimos así, güey. Así de conseguir el Rip Road. Se pudo escuchar. Alcanzaron a escuchar ese como crujido. Ese fue mi corazón, güey. Así como. Estuvimos tan cerca. Ok, vamos a abrir entonces los 9 sorteos normalitos. Aquí, la verdad, no creo que me salga, pero existe la posibilidad. Son rápidos 9 super sorteos. Aquí no hay nada. De entrada no hay nada aquí, eh. El Lotus Eleven, no. Bueno, 5,000 créditos está bien, vale. Tampoco. Saben, estaría interesante que Forza metieran nuevos autos edición Forza, precisamente. Como para hacer esto, güey. Para que la comunidad empiece como que a querer buscar en las ruletas el nuevo auto edición Forza. Estaría interesante. Vamos a ver. Creo que aquí hay otra edición Forza y ya. Pero, bueno, claro, este... Había dos posibilidades aquí. Un premio legendario, que creo que era dinero. Y una edición Forza. Pero nos tocó mil créditos. Mil créditos nos tocan aquí. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver aquí que se arma el Volvo. Joder. Ojo, aquí hay algo. Aquí hay un auto legendario. Y no sé cuál es. No sé cuál fue, la neta. Pero, pues, 20,000 créditos nos tocan. Pero 4,000 créditos está bien. No te preocupes, Forza. Estoy bien con 4,000 créditos. Y aquí tenemos 125,000 créditos. Vale. Pues nada, jóvenes. Puedo confirmar que... Bueno, tío Forza, bienvenido al convoy. Puedo confirmar que de todas las ruletas que yo conseguí. O sea, que yo con mi esfuerzo conseguí, gasté puntos y todo eso. No me tocó nada. Nada. Un jaguar. Un jaguar legendario que no tenía y ya. Así que voy a pasar a sacarle jugo al regalito del tío Forza. Primero 50. Vamos a abrir primero 50 super sorteos. Para ver si nos da suerte o algo. Así que, jóvenes. Échenme, échenme su buena suerte, por favor. Échen acá una... Este... Soplenle a la pantalla. O hagan un ritual mágico de buenas vibras. Para que salga aquí en el primer tiro. Primer tiro y nos tiene que salir. ¿Qué dicen? ¿Hay fe o no hay fe? Vamos a ver. Nada. ¿O no? Bueno. Claro, claro, claro. Verde. Verde. El color de la naturaleza. El color de la armonía. El color de los vegetales. Todo verde. Chequen aquí. Las únicas probabilidades eran el Chevy Monte Carlo. 35.000 créditos. 5.000 créditos. O... 5.000 créditos. Otros 5.000 créditos. Un BMW que no sé ni cuál es porque todos se parecen. Eh... Zapatos bajos negros. El Razer 1000. O la Ford Super Duty F450. Excelente nuestro primer tiro. Vamos a dar un segundo tiro, jóvenes. Échenle la suerte. La de 2020 y la de 1980.000. Este es medio... ¿Cuál es? ¡Oh! ¡Ojo! ¡GG, jóvenes! Primer auto Hot Wheels directamente de las... ¡No! ¡Me van a sacar! Primer auto Hot Wheels. ¡No! ¡Esperen! ¡Esperen! Tengo que... Es que el video. ¡El video, hombre! Primer auto Hot Wheels, raza. Tío Forza. ¿Dónde está, tío Forza? Le voy a dar un beso al tío Forza. Güey. ¿Cuántas... ¿Cuántas ruletas tuvimos que abrir? O sea, literalmente de no haber sido por el tío Forza, no lo conseguía, eh. Dual y Custom. ¿Dónde está el tío Forza? Le voy a dar un... Un llegue de beso. No puedo besarte físicamente en el juego, pero te voy a chocar así como que en símbolo de... De... De amor. Ah, mira el... El jaguar de type. Ok. Excelente. Vale. Nos faltan tres para la colección completa. El Nash Metropolitan no me preocupa porque pues ese se va a conseguir al final del mes. Eh... Pero el Rip Road. Joder, quiero el Rip Road. Lo único... Lo único que me... Me importa en este momento, eh. Bueno... Es el Twin Mill. Ya lo tengo. Pero estuviera chido, hubiera estado chido que nos saliera la neta. Lo hubiera regalado o algo por el estilo, porque pues sí está difícil de encontrar ese. Y se acabaron los super sorteos, hombre. Se acabaron los super... Tenemos uno... Un sorteo normal. Vamos a girarlo ya de... De perdiz a ver si sale algo aquí. Era solo dinero. Y cinco mil créditos. Excelente. Muchas gracias. Dicen que ya está aquí el tío Forza. Tío Forza. Ah, tío Forza. Mira. Mira. ¿Me dejas darte un besito, tío Forza? Ya nos gastamos cincuenta y... Casi sesenta. Sesenta super sorteos. Si no me equivoco, sesenta y dos. Algo por el estilo. Y algunos otros sorteos normales. Y solamente nos ha salido el Ford Duali. Quiero, de verdad, quiero ese Rip Road. No voy a descansar hasta que salga el Rip Road. Cien super sorteos. Si no sale aquí, no va a salir nunca, bro. ¿El cuál? No me va a salir. No estoy destinado a tener el Rip Road si no me sale aquí. Pero, pues, no nos tocó. Claro que sí. Aquí en medio está, ojo, el claxon. El claxon. El claxon. ¡Sí! ¡Güey! Llevo buscando los autos de Hot Wheels desde que salió la actualización pasada. Saqué no sé cuántos super sorteos y no me sale. Yo quería, quería mucho el Rip Road. Bueno, quiero todavía el Rip Road. Yo no estaba buscando el claxon de Halo y me sale. Y me... ¿Saben qué? No quiero el Rip Road. No quiero el Rip Road. No quiero que me salga el Rip Road. Por favor, que no me salga el Rip Road. Vamos a hacer la inversa, güey. Si no, sí. A ver qué. Forza. Forza, por favor. No quiero que me salga el Rip Road. Es lo que menos busco de Hot Wheels. Toca ser negativo. Que no salga el Rip Road. Que no salga el Rip Road. A la derecha había algo. No sé qué era. Ojo. Esperen. Vi un auto, vi un auto legendario con unas llantotas, bro. Hubiera sido ese el Rip Road. Mira, para los que no me creen que es el tío Forza. Miren, aquí está el tío Forza. O sea, no sé si ubican que tiene al lado de su nombre, tiene el logotipo de Playground Games. Eso solamente se lo dan a las personas que de verdad trabajan o están afiliadas a Playground Games. Entonces, sí. Es el tío Forza. El tío Forza. El mismísimo. El único. Sí, yo sé que está bueno el Rip Road, bro. Yo sé, yo sé. O sea, imagínense. A mí que me encantan los autos que son todo terreno. Obviamente, tengo muchos planes para el Rip Road. Haciendo off-road a un auto que ya es off-road. Rip Road. El Reguera y el Divo. Joder, el Reguera y el Divo en la misma ruleta. No me tocó, pues. Pero está curioso que nos salga ahí. ¿Cómo voy a rechazar tremenda obra de arte? Aquí a la derecha, el Chirón. ¡Oh! ¡Oh, el Mustang! ¡Nice! Segundo auto de Hot Wheels. ¡Bien! Tenemos ahora el Hot Wheels Ford Mustang de 2005. Que también es uno de los autos nuevos. Que creo que no se puede conseguir tan fácil. O al menos no con la serie. ¡Excelente! Segundo auto de la cacería del día de hoy. ¿Dónde está? Déjamelo pongo. ¿Saben qué significa eso? ¿Saben qué significa? Mira mi carro. A ver, tío Forza. Vamos a ver tu carro. Significa que le vamos a dar otro besito al tío Forza. A ver, tío Forza. ¿Cuál carro tienes? ¿Dónde estás? Ahí te... ¡Ah! El... ¡Qué presumido, eh! ¡Qué presumido! El presumido no vino. Ah, le tengo que tomar foto. Pero no, no le voy a tomar foto. Eres un presumido, eh. Caes mal, tío Forza. Caes mal. Mínimo ya tenemos dos. El Duali y el Mustang. Ya es menos lo que necesitamos. Con que me salga el Riproad. ¿Se imaginan que se acaben los super sorteos? Si solamente me salga el Nasher, el Mustang, el Duali. ¿Tengo ya todos excepto el Riproad? ¿Se imaginan que no me salga el Riproad? Me salen todos menos el Riproad. Se van a acabar los super sorteos y no me voy a tener el Riproad. ¿El Riproad será tan difícil de conseguir? O sea, ¿en las ruletas hay menos probabilidad de que salga el Riproad? ¿O yo soy el de la mala suerte? No pierdan la fe, jóvenes. No pierdan la fe. ¡Ah! ¡Nissan, no! ¡No! Tampoco hay nada. Ok, jóvenes. Último tiro. Riproad. Si estás ahí, ya no me hagas sufrir. Ven. Regresa a casa. No hay nada aquí, güey. No hay nada aquí. 150 y... 160. Vamos a dejarlo en 160. 160 super sorteos. Y solamente tuvimos el Ford Mustang, el Duali, el Duali Custom y ya. Riproad. Sé que estás ahí. Te voy a encontrar algún día y vas a ser parte de la colección porque eres el único auto de Hot Wheels que quiero. Esto no termina aquí. Vaya, vaya. El tío Forza se fue, pero nos dejó un regalo. 2012 Hot Wheels Riproad. Yo lo quería encontrar por mi cuenta, pero se agradece muchísimo porque no me salió en ningún momento y yo lo quería. Era el único, güey. El único que quería. De estos, pues. De estos. Ya. De los nuevos también hay otros, pero... Aquí está. Nice. Nuevo auto favorito. Adiós. Adiós. Voy a subir montes, cerros, vacas y caballos con este carro. Bueno, los últimos dos no se pueden, pero... Sí. Qué bien se siente manejar esto aquí en México. Ve nomás, ve nomás. Este auto nació para conducirse aquí. Nice. Vamos a... Es más, vamos a recrear la escena de Forza Horizon de cuando se presentó. El Riproad definitivamente es el auto perfecto para explorar México. El Riproad definitivamente es el auto perfecto para explorar México. Y al parecer es imán de rocas también. Viene defectuoso el Riproad. Ve nomás, ve nomás. Qué delicia, hombre. Qué delicia. Ah. Ya. Ya me puedo ir pleno y en paz. Se logró. Se logró, jóvenes. 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 Se logró. Se logró, jóvenes.